Hola, muy buenas noches, hoy es martes 31 de mayo y este es el sorteo número 2947 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo funcional, las baloteras. No olvides que comprando tu billete de Lotería de la Cruz Roja Colombiana apoyas directamente la misión humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Así que muchas gracias a todos por apoyar esta bonita misión. Y en ocho días nos encontramos nuevamente aquí, si no ha comprado su billete, corra ya mismo a comprarlo completico, porque viene un sorteo millonario. Y este es el momento de conocer el número ganador del premio mayor, que es para el número 8, 5, 2, 7 y la serie es 091. Verifiquemos juntos el número de los 5 mil millones de pesos, que es para el número 8, 5, 2, 7, serie 091. ¡Felicidades!